Entonces, el aparato digestivo, como ustedes ven, comprende el tubo digestivo y las glándulas anexas. El tubo digestivo que va desde la boca, la paríngela, el esófago, el estómago, los intestinos delgados, gruesos, el ano y el resto. Esto es todo, esto es el tubo digestivo, pero anexo a esto existe el hígado, existe el páncreas, existe el vaso, que son también parte del aparato digestivo. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en esto para que ustedes recuerden que cuando nosotros hablamos de aparato digestivo, no solamente debemos examinar el abdomen, sino que debemos examinar también cada uno de sus componentes, como la boca, la paríngela, el esófago, el abdomen, ano, recto, hígado, páncreas y vaso. Y algunas otras glándulas, como órganos, como la vesícula y el apéndice. Entonces, cuando nosotros hablamos de boca, boca parece sencillo, es el odontólogo, pero hay que reconocer que en la boca existen dos órganos importantes que van a conferir la funcionalidad de un 80%. Y estos dos órganos son las dientes y la lengua. Gran parte de las funciones de la boca están dadas por estos dos componentes. Obviamente, dentro de la boca, como ustedes ven en el gráfico, vamos a encontrar otras estructuras que van a ayudar a la función de los dientes y la lengua, como el paladar duro, el paladar blando, la úvula, la orofaringe, que también van a ayudar a la función de la boca. Entonces, cuando hacemos la descripción de la boca, debemos tomar, siempre tener un orden. Se debe describir de adelante hacia atrás y de derecha hacia izquierda. Así como está en el gráfico, el paciente debe abrir la boca lo más grande que pueda. Cuando nosotros hablamos de lengua, la lengua es un órgano 90% muscular. Tiene una parte fija que no es móvil, que es la que está adherida al hueso y hoy de eso. Y esta parte fija de esta parte móvil va a estar separada una de la otra por la presencia de las células calisiformes. Entonces, eso es importante que ustedes sepan, la gran función de la boca se debe a la parte móvil. La masticación, la succión, la devlución, la afonación, el gusto van a estar en relación a lo que es la parte móvil más que a la parte fija. Va a estar inervado por el trigémino, el glosofaringeo y el vago. Como les he mencionado, la parte fija de la parte móvil está tapizada por unas células, unas papilas, que son las células calisiformes, que están dentro de las papilas gustativas. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las papilas gustativas. Las papilas gustativas son de varios tipos. Tenemos las papilas fungiformes. Estas papilas fungiformes son las que van a dar, se van a encontrar en las caras laterales y van a corresponder a las papilas gustativas. Las papilas filiformes, en cambio, son las que tapizan la lengua y le dan ese aspecto rogoso a la lengua. Y tenemos, pues, las papilas circunvaladas, donde van a estar las calisiformes, que van a separar la parte móvil de la parte fija. Entonces, dentro de estas papilas gustativas vamos a tener cuatro tipos de papilas gustativas. Uno, o cuatro zonas de papilas gustativas, unas que van a hacer percibir el sabor amargo, el sabor dulce, el sabor agrio y el sabor ácido. Como ustedes pueden observar en el gráfico, en la punta de la lengua se va a percibir el sabor salado. En la cara posterior, donde están las papilas calisiformes, se van a percibir el sabor amargo. Y hacia las caras laterales vamos a poder percibir el sabor ácido y el sabor dulce, respectivamente. Entonces, si ustedes tienen algún paciente que tiene una alteración en la función gustativa, ustedes tendrán que buscar, dependiendo del sabor que no perciba, lesiones, inflamación, erosión, aftas, en estas zonas donde se encuentran las papilas gustativas. Acuérdense que las papilas filiformes no tienen función gustativa, tienen una función táctil y hasta una función térmica, pero no tienen función gustativa. Las fungiformes, que son las que están hacia las caras laterales y dentro de estas, las que perciben el sabor dulce, amargo, agrio, salado, son las que van a percibir el sabor. Cuando nosotros hemos hablado de boca, les decía, debemos evaluar al paciente tomando un orden. Y vamos a tener cuatro pasos semiológicos cuando evaluamos la boca. Uno es el interrogatorio. Tenemos que preguntar al paciente si tiene síntomas en la boca de dolor, parestesias, alteraciones en el busto, en la secreción salival, en la humedad de la boca. Síntomas que nos orienten a problemas netamente vocales. El otro aspecto semiológico es la inspección. Nosotros debemos observar, como ustedes ven en el gráfico, con la boca bien abierta. Vamos a observar si existe algún tipo de lesión y nuestra observación va a ir de derecha hacia izquierda, de adelante hacia atrás. Cuando nosotros hacemos la palpación, debemos utilizar guantes. Recuerden que la boca es un órgano contaminado por excelencia, guantes y un baja lengua. ¿Para qué? Para ir bien describiendo las lesiones y haciendo una palpación. También podemos hacer la palpación con el dedo índice y el dedo pulgar, de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda, buscando en el espesor de la boca, que existen lesiones, tumoraciones, dolor o ulceraciones. Y el otro paso semiológico que vendría a ser la percusión, la vamos a hacer únicamente sobre los dientes. Entonces, con nuestro baja lengua, vamos a tirar pequeños golpes sobre los dientes. Si hay dolor, significa que existe inflamación de la mucosa gingival o de las encías. Entonces, es el único caso donde nosotros podemos hacer percusión. Entonces, cuando yo hablo de interrogatorio, tendré que preguntarle si tiene parestesias, alteraciones en la motilidad, en la humedad, problemas a nivel de la deglución, alteraciones del color, etc. La inspección, como les he dicho, de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda, describiendo cada uno de los segmentos. La palpación con el dedo índice, el dedo pulgar y la percusión sobre los dientes. Ahora vamos a ver algunas alteraciones a nivel de la mucosa yogal. Vamos a ver alteraciones en el color. Cada una de estas cosas nos puede traducir enfermedades específicas. Tenemos, por ejemplo, esta lengua blanquecina que ustedes ven en el gráfico. Esta lengua blanquecina puede significar una lengua saborral. ¿Y qué es una lengua saborral? Una lengua saborral no es una lengua patológica. Muchas veces es una lengua fisiológica. Y se ve, como ustedes ven en el gráfico, una placa blanquecina sobre la superficie de la lengua, generalmente en ayunas. Y esta lengua saborral está formada de tejido de células escamativas propias de la lengua, con restos alimentarios y gérmenes y bacterias. Entonces, cuando ustedes consumen los alimentos o sepillan los dientes, esta lengua saborral desaparece. Eso es en condiciones fisiológicas. Es lo que normalmente debe suceder. Si esta lengua saborral, aún después de desayunar, después de hacerse los dientes, persiste, entonces ya no es una condición fisiológica. Se convierte en una condición patológica, propia de la boca, o traducción de alguna alteración a nivel del tracto gastrointestinal. Podemos tener otro tipo de lenguas, por ejemplo, la lengua tostada. Esta lengua tostada que ustedes ven ahí, que es una lengua oscura, podemos verlo en pacientes que estén con deshidratación severa, en pacientes que tengan intoxicación urémica, o en pacientes con insuficiencia renal crónica, que están en diálisis, suelen tener este tipo de lengua oscura, negruzca o tostada. Podemos ver también una lengua cianótica. Por ejemplo, en pacientes con encefalopatía hipoxico-isquémica, en pacientes que tengan el síndrome de nego azul, puede existir esta lengua de tipo cianótica. Podemos encontrar a nivel de la lengua y el paladar blando, algunas manchitas erosiones discretas, que son las manchas de popli, que se ve en el sarampión. Podemos encontrar estas otras manchas a nivel del labio, y en la mucosa gingival, y en la mucosa yugal, que son las manchas de café con leche, que pueden observarse tanto en el síndrome de Pett-Chewart, como en el síndrome de neurofibromatosis. Como ustedes ven, pueden encontrar múltiples alteraciones en la lengua. Eso no significa que sea mayásico aislado, sino que puede ser parte de una enfermedad sistémica. Otra de las alteraciones son alteraciones a nivel de la humedad. Y vamos a describir acá tres tipos. La sialorrea, la hiposialia y la sialia. La sialorrea significa abundante secreción salival por nuestras glándulas salivales, que son parótida, maxilar y submaxilar. ¿En qué situaciones podemos encontrar este tipo de lengua o exceso de saliva? Por ejemplo, en los pacientes que tengan intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Empiezan a tener secreciones abundantes, no solamente en la boca, sino a nivel de todas las glándulas, incluidas las glándulas sudorípadas. Hay sudoración, hay broncorrea también. La hiposialia significa que hay una disminución en la secreción salival. Hay cierta humedad, no está completamente seca la boca. Y esto se puede ver, por ejemplo, en pacientes que han sufrido intoxicación por órganos fosforados y a los cuales se le ha hecho la terapia con atropina, la atropinización. Por eso es que uno de los criterios para definir si el paciente ya ha sido o ya ha tenido respuesta al tratamiento es ver la mucosa. Si las mucosas están secas, significa que ya nuestro tratamiento con atropina han sido efectivas. Y otra es la sialia. La sialia es cuando no hay nada de secreción salival por ninguna glándula salival, ninguna glándula de secreción salival. Y esto podemos ver en el síndrome de Schoen. El síndrome de Schoen es una enfermedad que afecta a las glándulas, no solamente a las glándulas salivales, sino también glándulas sudorípadas, glándulas sebáceas, glándulas de secreción ocular. Por eso es que ellos tienen sequedad en toda la piel, sequedad en los ojos, una serie de enfermedades por falta de lubricación. Otra de las alteraciones, aparte de la humedad del color, son alteraciones a nivel del trofismo. Es decir, se pierde la solución de continuidad. Como por ejemplo, estas lesiones actoides en la boca, que podemos ver en pacientes inmunosuprimidos, lesiones ulcerativas, lesiones de hemangiomas, pérdidas en la solución de continuidad, como en la leismania. Podemos ver lesiones a nivel de los ángulos de la boca, como en la famosa queilitis por deficiencia de hierro, úlceras individuales o úlceras múltiples, como en pacientes inmunosuprimidos. Podemos ver esta lengua que tiene el aspecto hasta de saburral y lengua geográfica, que tiene tendencia genética. Podemos ver estas lesiones nodulares, violáceas, como en el sarcoma de Kaposi, en los pacientes con inmunodeficiencia por VIH. Podemos ver tumoraciones propias de las glándulas salivales, como son las glándulas parótidas, y las submaxilares y submandibulares. Además de estas, podemos ver alteraciones a nivel del aspecto. Como ustedes ven, hay tres tipos de lengua que no nos traducen patología, pero que tienen una tendencia genética. Y estas son la lengua pilosa. Mire, parece una lengua saburral. La lengua es blanquecina, pero en el medio hay una cierta coloración gris o negruzca como pelos. Eso se llama lengua pilosa. No traduce enfermedad. Generalmente son lenguas genéticas. O sea, hay varios en la familia que tienen ese tipo de lengua. La lengua geográfica, o la lengua cerebroide, que es esta, la segunda que estamos viendo acá, es la lengua cerebroide, donde los surcos de la lengua van a ser demasiado profundos. En algunos casos hasta llega a partirse. Es una lengua con tendencia genética. Y la lengua geográfica que vienen a ser acá es ulceraciones superficiales con fluyentes unas con otras que dibujan un mapa. A eso se le llama lengua geográfica. Las tres no traducen patología, pero sí nos habla de una tendencia genética. Varios en la familia tienen este problema. ¿Puede haber alteración? Disculpe. La última lengua que acaba de describir, ¿no se puede confundir con una infección por cándida albicans? He visto unos casos parecidos. En cándida albicans, esta lengua geográfica, las cándida producen una especie de muget. El muget no son ulceraciones. Cuando yo describí esta ulcera, la ulcera geográfica, dice ulceraciones superficiales, profundas, unas con otras con fluyentes que simulan un mapa. La cándida es un hongo, ¿no es cierto? Y la cándida produce un muget y también puede producir candidiasis esofágica. El muget no se ve como ulceraciones superficiales, sino como placas, placas blanquecinas, que pueden estar en la lengua, pueden estar en el paladar duro o en las caras laterales de la boca. Pero son placas, no son ulceraciones. Lo mismo, estas mismas placas las podemos encontrar en el esófago. Quizá por las características puede confundirse. No solamente esta lengua, sino la lengua saborral. Porque miren, esta lengua es una placa bastante gruesa. No es una placa superficial como la lengua saborral común y corriente, ¿no? Una placa gruesa, pero en el muget la placa no es uniforme. Las placas son parchadas, no tapizan toda la superficie de forma regular. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, doctora, gracias por la aclaración. Luego hablábamos de alteraciones gustativas. Por ejemplo, hay tres tipos de alteración. Esto ya lo hemos mencionado cuando hemos estado hablando de papilas gustativas, ¿no? Que el paciente no perciba el sabor o perciba un olor no muy claro. Ahora que está de moda esto del COVID y que ahí podríamos ver pacientes que no sienten el olor ni tienen olfato. La geusia donde definitivamente no hay percepción del sabor y la parageusia donde la persona percibe un sabor distinto al que es, ¿no? Digamos, este, tiene, percibe un sabor, un olor, un sabor, perdón, a heces, ¿no? Como es la cacosmia. Entonces, es una aberración del olfato, una aberración del gusto, perdón. Es un olor diferente al que normalmente debe percibir. Que generalmente son olores intensos, fuertes. Esto generalmente, cuando hay alteraciones a nivel de las papilas gustativas, ¿no? Erosiones, ulceración, tumoración, déficit de vitamina B12, ácido fólico, pueden conducir a estos tipos de trastornos o también alteraciones virales como lo que estamos viendo ahora en el COVID. Pero esto no se produce por acción directa sobre la lengua, sino porque, como han visto y vamos a ver en la siguiente clase, el COVID afecta a varios sistemas. Uno de ellos es el sistema neurológico. Por eso, en ellos se produce hipogeusia. No por acción directa sobre las papilas gustativas, sino por alteración a nivel de la inervación de la lengua. El paladar óseo y el paladar blando es otro de los órganos que coadyuvan a la función de los dientes y de la lengua. Estos dos órganos van a intervenir básicamente en lo que es la afonación y la devlución. Aquí no vamos a poder hacer maniobras semiológicas como en la boca, palpación, percusión, pero sí vamos a poder hacer una inspección. Y a nivel del paladar blando y paladar duro, están descritos tres tipos de alteración. Uno que son la fisura palatina, el paladar ojival y las lesiones sifilíticas. La fisura palatina es un trastorno genético. Muchas veces está asociado al labio leporino y el paladar hirvido, que es la fisura palatina, por falta de fusión de estos dos huesos durante el desarrollo embriológico. El paladar ojival, en cambio, es una acentuación de la concavidad del paladar por presión externa, sobre todo en personas que pueden ser por lesiones tumorales o personas que utilizan prótesis. Cuando ustedes le dicen a ese paciente retírese la prótesis, van a ver que la concavidad de la boca, del paladar, va a estar mucho más pronunciado. Y eso también, a eso se llama paladar ojival. Y obviamente estas personas van a tener alteraciones tanto en la afonación como en la deglución. Muchos pacientes ya no pueden masticar o hacer una buena masticación. Generalmente son pacientes mayores. La faringe es un órgano mixto, ¿no? Es un órgano que tiene una función respiratoria y tiene una función digestiva también. Entonces la faringe tiene tres porciones, que son la nasofaringe, la orofaringe, que es lo que a nosotros nos compete estudiar, y la laringofaringe. Como es una zona de encrucijada, va a desempeñar funciones tanto respiratorias como funciones también digestivas. Cuando nosotros hablamos de faringe, hay tres síntomas que nos van a orientar a la orofaringe, que es lo que nos corresponde estudiar. La nasofaringe y la rinofaringe lo estudia el otorrinolaringólogo. Y hay tres alteraciones que vamos a describir en un entorno a esta orofaringe. Dentro de esos trastornos está la disfagia. Cuando hicimos la clase inicial, les había mencionado que disfagia podía ser de dos tipos, disfagia esofágica y una disfagia orofaringe. Esta disfagia esofágica se caracterizaba porque el paciente pasaba el alimento y sentía que se atascaba. La disfagia orofaringe, que es la zona donde nosotros estamos estudiando, es una disfagia que el paciente no logra pasar el alimento y al querer pasar el alimento empieza a toser, empieza a asfixiarse o a tener episodios de broncoaspiración o asfixio. Y se debe básicamente a esta segunda porción, que es la orofaringe, gracias a su función digestiva y a su función respiratoria. Entonces, esta disfagia orofaringe se debe generalmente a problemas neuromusculares, es decir, a problemas en la inervación de la faringe y problemas en la musculatura o de la faringe, básicamente. Los trastornos respiratorios, otro de los síntomas, van a ser la respiración bucal. Ustedes cuando hablan, no sé si han percibido, cuando hablan, no es cierto, normalmente el aire entra por la boca, la palabra va a la faringe y después de ahí regresa hacia la, por una porción de la boca también para tratar de eliminar y salir el sonido. Cuando nosotros hablamos de, perdón, estoy hablando ahorita de rinolalia, el aire, el aire o respiración nasal, que normalmente debería salir parte por la boca para emitir el sonido de la palabra, este aire va a salir por la nariz y por eso los pacientes van a tener una voz nasal. Alguna vez, de repente, las personas que han tenido labio leporino, paladar hendido, tienen este tipo de alteración. Entonces, ellos tienen cierta voz gutural o cierta voz nasal. Lo otro es la respiración vocal. Estas personas que tienen, por ejemplo, adenoides a nivel de la nariz, empiezan a respirar con la boca entreabierta. Los malares se hacen hipotróficos y hay un aumento de la base de sustentación de la nariz debido a esta respiración bucal, generalmente por hipertrofia tiroidea o tumores en esa zona. Obviamente, la parte de la rinofaringe y la nasofaringe lo tiene que evaluar el otorrino laringolo. La otra parte del esófago o del tubo digestivo es el esófago. El esófago es un órgano netamente muscular, netamente muscular y que tiene cuatro porciones. una porción cervical, una porción torácica, una porción diafragmática y una porción abdominal. Su principal función es la devlución en todas sus fases excepto en la fase gástrica. La devlución ustedes saben que tiene varias fases, una fase bucal, una fase cervical, una fase esofágica, una fase gástrica y una fase intestinal también tiene. El esófago interviene básicamente en la fase bucal, faringea y esofágica. ¿Cómo nosotros debemos explorar el esófago? Primero, preguntándole síntomas relacionados al esófago, que es lo que vimos en la primera clase. Por ejemplo, decirle si tiene disfagia, sobre todo esofágica, si tiene regurgitaciones, que son el retorno del contenido gástrico hacia el esófago distal. Si tiene pirosis, que es el ardor epigástrico intenso con ascenso retroesternal, que llega a la base del aliento. Si tiene alitosis o mal aliento, generalmente hemos mencionado que la alitosis o mal aliento, la primera causa de esto está en la boca, en los dientes. Ahí es donde debemos buscar. La segunda posibilidad de alitosis es el esófago, la presencia del divertículo de Senker. El divertículo de Senker es una bolsita en el esófago donde los alimentos pueden ingresar y no entrar en un proceso de deglución y quedarse en estado de putrefacción y de ahí empieza la alitosis. Otra de las causas es la alitosis un poco menos frecuente es la presencia de bacterias que es el helicobacter pylori. La hematemesis, hemos hablado, la hematemesis es un vómito de sangre con restos alimentarios precedido de náuseas, precedida de arcadas que están entremezclados con los restos alimentarios. El otro paso semiológico es la inspección y como ustedes ven ahí al paciente le tenemos que tener paciente no echado sino paciente sentado mirándonos de frente. Entonces en la inspección le decimos al paciente eleve la cabeza hacia arriba, baje, péguelo contra el pecho, gire a la derecha, gire a la izquierda. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que percibir si hay dolor durante estos movimientos o percibir si hay alguna masa que protruya con estos movimientos. Acuérdense que lo que está acá adelante, lo que ustedes palpan en el cuello en la parte de adelante es la tráquea, más no es el esófago. El esófago está por detrás de esta tráquea, en el mediastino posterior. Cuando nosotros vayamos a hacer la palpación, que es la siguiente técnica semiológica, debemos colocar el dedo índice pulgar en las caras laterales del esófago y de la tráquea, perdón, con dirección hacia la parte posterior. Y en ese momento nosotros debemos decir al paciente que tome, que pase la saliva o darle un sorbo de agua para percibir con los movimientos peristálticos esofágicos si existe alguna tumoración, dolor o masa durante el examen. El otro aspecto semiológico es la auscultación. No es un examen que se haga de forma rutinaria, no es algo que se haga todos los días, la auscultación, pero es importante que ustedes conozcan, porque una alteración en esta maniobra nos podría traducir patologías como estenosis esofágica, acalacia, espasmo esofágico, dibujo. ¿En qué consiste? Consiste en colocar el estetoscopio en la base del cuello y en ese momento le decimos al paciente que degluta o pase la salida. Podemos percibir con el estetoscopio en el momento que el paciente deglute un chasquido de apertura que correspondería al esófago o al estíntere esofágico superior. después de 5 a 10 minutos o perdón 10 segundos colocamos el estetoscopio en la parte inferior y ahí nuevamente debemos percibir otro chasquido de apertura. Esto requiere bastante práctica porque no es fácil escuchar el chasquido así como no es fácil escuchar un soplo podemos escuchar un latido pero no un soplo requiere práctica una alteración en estos movimientos peristálticos o en estos sonidos de apertura y de cierre podría traducir enfermedades como estenosis esofágica acalacia espasmo esofágico y puso como ustedes han visto el tracto gastrointestinal no solamente es el abdomen ¿no? ¿cierto? es todo lo que viene desde la boca hasta que llega al abdomen pues una vez que ya hemos evaluado nosotros boca hemos visto paringe hemos visto el esófago vamos a evaluar el abdomen y para nosotros evaluar el abdomen tiene que haber una posición exacta como la que ustedes ven en el gráfico el paciente debe estar completamente recostado con las manos en las caras laterales no debe las piernas deben estar estiradas no debe haber ningún tipo de presión sobre el abdomen debe usar el paciente una pequeña almohada que eleve su cabeza para que no ejerza ningún tipo de tracción o retracción sobre la pared abdominal el médico debe estar a la derecha del paciente cuando realicemos el examen ¿qué es lo que vamos a evaluar nosotros al momento de hacer la evaluación del abdomen debemos tener las paredes o sea las caras laterales y debemos ver una línea que vaya de las espinas ciliacas anteros superiores ambos lados y otra línea que pase sobre la sobre las la parrilla costal el borde inferior todo eso es el parámetro o el cuadrado que debemos nosotros explorar durante la evaluación del abdomen hay varias formas de sistematizar el abdomen una de las de las más conocidas son dos la anglosajona que dice que debemos dividir el abdomen en cuatro cuadrantes una línea media clavícula media esternal con una línea que pasa por el ombligo dos líneas una vertical y una transversal a través del ombligo va a dividir en cuatro cuadrantes cuadrante superior derecho izquierdo inferior derecho inferior izquierdo sin embargo la que más utilizamos esta es la escuela francesa o la latina donde va a dividir en nueve cuadrantes dos líneas medio claviculares paralelas y dos líneas horizontales que pasan por el reborde costal y otra por la espina ilíaca anterior superior divide en nueve cuadrantes o en nueve segmentos septigastrio mesogastrio hipogastrio hipocondrio derecho hipocondrio izquierdo flanco derecho flanco izquierdo posiliaca derecha posiliaca izquierda y para qué hacemos esta división sobre todo para ver cuáles son los órganos que pudieran estar implicados en la evaluación del paciente que nos refiere a determinada sintomatología normalmente pues nosotros hacemos esta división pues no es una en la lámina va a ser una división perfecta sin embargo en la pared del abdomen del paciente esta división no es tan perfecta no son tan verticales ni tan transversales como pueden observar ahí y entonces vamos a ver qué órganos podemos encontrar en cada uno de estos cuadrantes el hipocondrio derecho hígado el colon derecho o el ángulo cólico derecho estómago en epigastrio y duodeno obviamente también está la cara inferior del corazón en el lado izquierdo el vaso y el ángulo cólico izquierdo el flanco derecho tenemos colon principalmente y tenemos también los uréteres derecho en el mesogastrio intestino delgado intestino grueso cada uno con su mesenterio y su epiplón pero y en el lado izquierdo el colon descendente pero también están los uréteres en el lado izquierdo en la fosiliaca derecha ilión ciego apéndice melicobastrio intestino delgado y la fosiliaca izquierda colon sigmoide principalmente entonces ¿por qué hacemos este sistema dermatización? porque si el paciente le está doliendo la fosa iliaca derecha no voy a decir pues que el paciente tiene este de repente no voy a decir que el paciente tiene cálculos renales o sea cada cada segmento nos va a orientar a la patología del paciente si el paciente le está doliendo en el epigastro no voy a decir pues que tiene un problema de hemorroides no para eso es la sistematización cuando nosotros hacemos la evaluación del abdomen en el abdomen tenemos cuatro pasos semiológicos hay mucha controversia en cuanto a la palpación y a la percusión porque otros dicen que primero debería ser inspección palpación percusión la auscultación es lo que normalmente hacen en otros en otros segmentos no es cierto flores pulmón corazón en el abdomen no en el abdomen vamos a invertir ciertos pasos obviamente el primer paso va a ser inspección y esta inspección puede ser pasiva y puede ser activa pasiva cuando no interviene el paciente y activa cuando interviene el paciente nosotros en abdomen lo primero que vamos a hacer antes de tocar al paciente es la auscultación ¿por qué? porque el tocar al paciente puede estimular el movimiento intestinal y darnos una una percepción falsa de ruidos hidroaéreos incrementados luego va a venir la palpación y esta palpación puede ser superficial puede ser profunda y luego la percusión en algunas literaturas dicen primero tiene percusión y luego palpación lo importante es que auscultación sea antes de tocar al paciente en la inspección en la inspección pasiva tenemos acá un paciente echado con las manos en las caras laterales el abdomen descubierto ligeramente elevada la becera elevada en la inspección pasiva nosotros solamente vamos a observar el abdomen y vamos a describir las lesiones según la según la sistematización francesa o latina en la inspección activa muy por el contrario vamos a hacer que el paciente intervenga que va a ser señor hincha la barriga puje para ver si hay masas intraabdominales cuando nosotros evaluamos el abdomen primero tenemos que en la inspección ver qué tipo de abdomen tiene este paciente y se han descrito tres tipos de abdomen el leptosomático el brevilíneo o pícnico y el estético esténico o normal cuando decimos esténico estético o normal hay dos líneas que se deben trazar acá una línea acá por ejemplo este es un estético voy acá una línea vertical que va de la que va hacia que va una línea vertical que va de la del apéndice sifoides hacia una hacia la mitad de la línea entre las espinas ciliacas anterosuperiores y una línea horizontal que va entre las dos espinas ciliacas anterosuperiores normalmente estas dos líneas tanto la vertical como la transversal deben ser equidistantes eso es lo normal cuando la línea vertical es mayor a la horizontal es un abdomen leptosomático asténico o longilino en los flaquitos y altos cuando la línea horizontal es mayor a la vertical hablamos de un pícnico brevilínico o hiperesténico entonces debemos describir el tipo de abdomen que tiene el paciente hay ciertas diferencias en el abdomen en cuanto al varón y en cuanto a la mujer en el varón en la mujer el abdomen es un tanto más excavado tiene concavidades hacia las caras laterales cambio del varón es un abdomen plano no tiene concavidades y también la distribución del vello púbico de la mujer es un vello púbico triangular y del hombre es un vello púbico romboidal cuando nosotros hacemos la inspección y utilizando nuestra sistematización debemos ir describiendo las lesiones que encontremos por ejemplo este es su ombligo paciente este echado esto va a corresponder según mi sistematización al epigastro voy a decir que a nivel del epigastro veo dilataciones varicosas con ascenso hacia la pared torácica en esta otra imagen diré a nivel de fosa ilíaca derecha veo una lesión redondeada aparentemente de bordes definidos que puede medir entre 2 por 2 centímetros es lo único que voy a decir en mi inspección puedo describir que a nivel de la pared abdominal veo unas máculas de color rojo rojo superficial este que se encuentra aparentemente en el epigastro o estas otras lesiones que son lesiones apoyares ampulosas en la desintoxicación o cuando veo una coloración morada grisácea a nivel periumbilical o veo esta coloración verdosa morada en las flancas la inspección pasiva les decía el paciente está echado pero ustedes solo observan el paciente no interviene mire este paciente está echado y lo que vemos que a nivel del ombligo hay una protrusión del ombligo a pesar de que el paciente está echado esto es una hernia umbilical en cambio yo le digo al paciente señor a ver puje ahora ya no está echado parece paciente está interviniendo y puje cuando el paciente puja la hernia umbilical protruye más de lo normal y la hernia epigástrica también que antes no era perceptible o ligeramente perceptible ahora al hinchar la barriga se ha hecho más perceptible o en esta otra ¿no? al paciente está echado y le digo párense y puje hacia abajo el paciente está empujando es más está haciendo fuerza sobre su cintura y está pujando y hay una masa intraabdominal que no se había percibido en la inspección pasiva y que se hace perceptible cuando el paciente puja el otro aspecto semiológico es la auscultación normalmente los ruidos hidroaéreos en un minuto deben ser de 3 a 5 ruidos hidroaéreos hay algunas literaturas que dicen que los ruidos hidroaéreos pueden ser desde 15 hasta 30 ruidos hidroaéreos yo les propongo lo siguiente siéntense ponense el estetoscopio y ustedes solitos en un minuto cuenten cuántos ruidos hay los ruidos no son como del carro esos son borborismos los ruidos son chasquidos de apertura que es un ruido hidroaéreo es el pasaje de aire hacia el intestino y es ese ruido se produce al tratar de vencer una resistencia que son más o menos así son puntuales no son eso son borborismos y eso es una alteración es una patología no es normal entonces en un ambiente silencioso mientras están en vuestra cama echados pongan vuestro estetoscopio y traten ustedes de percibir este ruidos a ver si en un minuto van a percibir 30 ruidos cuando nosotros también hablamos de auscultación tenemos que ver si hay soplos normalmente no deben existir soplos en la pared abdominal no deben existir cuando auscultamos los ruidos hidroaéreos son normales pero los soplos no entonces si nosotros auscultamos y encontramos soplos nos pueden estar traduciendo patologías a nivel de los vasos abdominales como por ejemplo estenosis aneurismas si percibo un soplo en el epigastro será un problema a nivel de la orta un aneurisma de la orta si percibo soplos a nivel del hipocondro derecho hipocondro izquierdo será de la arteria renal a nivel de la paraumbilical será la arteria ilíaca y a nivel de las posas ilíacas será pues la arteria demoral ¿cómo son los soplos? como una turbulencia de aire no como un carro es como un carro bastante fino cuando nosotros hacemos la percusión vamos a percibir dos tipos de sonido un sonido mate que corresponde a órganos sólidos y al agua y un sonido timpánico que corresponde a los órganos huecos estómago e intestinos entonces esos son los dos sonidos normales que deben ustedes percibir ahora que van a estar en vuestra casa ponen vuestra mano sobre una silla una silla compacta dura compacta que no tenga nada por abajo o una madera y empiezan a tocar con vuestros dedos no importa que sea un dedo dos dedos sobre un dedo empiezan a eso es mate y luego ponen vuestra mano sobre un vaso tratan de tapar el vaso con vuestra mano cerrada y ahí también empiezan a percutir y van a ver la diferencia de sonido ustedes están tapando un vaso abajo hay aire si ustedes ponen sobre una estructura sólida vuestra mesita de noche este una madera pues van a percibir la diferencia esto por ejemplo es mate estoy sobre un mueble si yo pusiera sobre algo que sea hueco el sonido es muy diferente traten ustedes de practicar eso normalmente lo vamos a hacer en la práctica pero ahora que están en casa lo pueden hacer para que se vayan familiarizando con los sonidos cuando evaluamos el abdomen hay varias técnicas que puedan utilizar pueden evaluar el abdomen según los cuadrantes cuatro cuadrantes pueden evaluar el abdomen con la técnica del abanico es decir empiezan en el epigastro y empiezan a percutir voy al otro lado como un abanico empiezo a percutir en qué momento es timpánico y en qué momento es mate bueno nos vamos a quedar acá porque ya son las tres no sé si tienen ustedes alguna pregunta duda comentario no sé no sé si no 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 ¡Gracias!